Guayaquil sí te va a reventar Doral de izquierda se va Aliembra Guayaquil sí te va a reventar Es fácil Ahí se va a sonar tan vintage La voz de la voz Ahí se va a sonar Desde la sierra Desde la sierra Cuidado A mí esta canción me da tristeza Desde la sierra